En algún momento de nuestras vidas, hemos recurrido inevitablemente a la utilización de una máquina fotocopiadora. O si no, que tire la primera piedra a quien no haya copiado su documento de identidad para cualquier tipo de trámite. Habrá quienes hayan hecho la cuenta de cuántas copias han sacado en su vida, pero pocos alcanzan a imaginar lo revolucionario de la invención de la fotocopiadora. La primera fotocopiadora en salir al mercado fue la Cirrus 914 en el año 1959, que podía hacer una copia cada 26,4 segundos, igual a 136 copias en una hora o 100.000 en un mes. Pero para que esto fuera posible, era necesario que existiera una tecnología de copiado en seco, mediante luz y electricidad, diferente a aquella que utilizaba químicos para la reproducción de imágenes. Esta técnica se hace realidad 20 años antes gracias al físico Chester Carlson. Quien trabajaba como oficial de patentes, encargándose de copiar con papel calcante cada uno de los documentos. Además, estudiaba derecho, por lo que tenía que copiar a mano todos los textos sobre leyes. Razones por las cuales Carlson comienza a experimentar técnicas para la reproducción automática de los textos. Y es así como inventa un proceso de electrostática en seco para la reproducción o copiado de documentos e imágenes, proceso que se llamaría serografía y del cual se originaría la primer imagen de copiado en seco de la historia. El 22 de octubre de 1938, en Astoria, en el barrio Queens, en Nueva York, comienza el nacimiento de la fotocopiadora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!